A mí me vuelve loco esa chama Algo más de lo normal Recuerdo cuando me besaba En mi mente es monumental Cuando su carita yo agarraba Nunca decía que estaba mal Era yo, era yo Solo bésame, mami abrázame Tú acaríciame, diré que es coronet Solo bésame, mami abrázame Tú acaríciame, diré que es coronet Cuando tenga esa lady montada en mi camita Casi me vuelvo más crazy Para nadie es un secreto Que tú vas a ser mi lady Todo con una gota de esfuerzo Saldremos bien, nada fakey Eso tú lo debes saber Que solo será para mí Olvida todo lo de ayer A que sea un chico feliz Mami yo te quiero a ti Eres tú mi cajita feliz No me interesa lo que diga la gente Que eres mía, pronto serás tú mi actriz Solo bésame, mami abrázame Tú acaríciame, diré que es coronet Coronet, ey, mami bésame Y hazme todo lo que sabes hacer Suavecito, quítate la ropa que yo te quiero ver Ey, ese perfume que traje Me tienes ahí hasta el punto de enloquecer Y si quieres beber pide lo que quieras Que contigo no corro cassette Y coronet Y los chavos contigo todos los explotos Vacaciones por Europa Mami tú tranquila que me saques la loto O dime si quieres y nos quedamos chilenja Ahí dentro del apartamento Netflix después de dos minutos Yo voy pa' adentro y solo bésame Mami abrázame Tú acaríciame y diré que es coronet Solo bésame Mami abrázame Tú acaríciame y diré que es coronet Oye no Tú y yo Mi amor Te quiero para mí Oye no Tú y yo Mi amor Contigo estoy feliz Estoy feliz, estoy feliz Obviamente mamacita que sí Cada vez que pienso que en la noche y en el mediodía No dejo de meditar en ti Todo gracias a Diosito Que me dio un toque de suerte Me dijo que me calmará Ni la estrella más lejana impedirá que pueda verte Muy lindo lo que me ha pasado Nena linda que eres mi bocado No te cuento cuánto te he amado Con un beso mío sabrás todo lo que he callado Así que mami no digas nada Cuando un niño porte mucho esperada Recuerdo siempre el primer beso Y el primer beso tuyo fue con la amiga Solo bésame Mami abrázame Tú acaríciame Diré que es coronet Solo bésame Mami abrázame Tú acaríciame Diré que es coronet Cycle Gracias por ver el video.